Hola, buenas a todos. Hace mucho tiempo ya que quería hacer un videoblog para la cuenta mía de YouTube y nada, hoy he visto un video que ha sido la gota que ha colmado el vaso y me ha llevado a empezar a hacerlo esto porque acabo de ver una cosa terrible, aparte de que hay muchas cosas en todo el mundo que están pasando especialmente en Estados Unidos, que nos afecta y nos acabará afectando al resto del mundo pues hoy he visto un video de brutalidad policial, el cual me gustaría que se vea, que lo vea todo el mundo vea lo que está pasando, porque hay que hacer algo, más bien en Estados Unidos, evidentemente pero a nivel mundial, esto casi que pasa tres cuartos de lo mismo es un video de brutalidad policial donde se ven a seis policías americanos que paran a un hombre indefenso que se llama Kelly Thomas por alguna razón un vagabundo y se ven las imágenes como el primer policía que viene le ordena que estire las piernas las estira, se encoge, no sé qué, pero en principio le hace caso le hace caso y llegan refuerzos total, que al tipo lo acaban dando la vuelta y le empiezan a dar con los chases que se llaman, que tienen 50.000 voltios de potencia lo electrocutan varias veces y a lo largo de unos nueve minutos lo torturan básicamente al final son seis policías los que están encima de él pegándole con las porras, pegándole con las porras en la cara electrocutándolo, echándole pimienta haciendo todo tipo de torturas, si quieres decirlo así porque la verdad es que son torturas y el pobre hombre indefenso en el suelo yo es que lo que no me explico es cómo puede ver una gente entrenada de tal forma para ante una persona que puede que sea un peligro que eso está de por ver porque era pacífico totalmente no estaba con una actitud agresiva hacia los policías para nada y lo que no me cabe en la cabeza una persona desarmada pacífico a primera vista un vagabundo una persona relativamente delgada de una edad media que no es ningún tipo de peligro cómo es posible que para retenerlo y ponerle unas esposas lo sometan a esta tortura que le sometieron llegando al final a partirle el cráneo esto, les cacharon aquí la zona de la nuez la tráquea se la rompieron y el tío acabó hay unas fotos de él por ahí unas fotos antes y después con la cara, pero vamos unos golpes la cara completamente hinchada por los ojos de los porrazos que le estaban dando en toda la cara a una persona que estaba indefenso con tres o cuatro personas encima de él agarrándole con las manos doblándole le partieron una pierna si no me equivoco aparte y este pobre hombre acabó en coma y estuvo en coma durante cinco días hasta que desenchufaron la máquina que era lo que lo mantenía vivo y es me parece una falta de profesionalidad y enorme eso no quiere decir evidentemente que todos los policías sean igual ahora mismo estamos hablando de Estados Unidos yo personalmente tengo amigos policías tanto locales, guardias civiles como las policías nacionales y gente noble y buena que hace una buena labor que para eso se han convertido en policías pero evidentemente también los hay como estos que vemos aquí en Estados Unidos y yo creo que no eso no se debe permitir y es da tanto miedo el verlo si uno se pone en la situación de poder ir a Estados Unidos como yo he estado por ejemplo he estado tengo fotos en las Torres Gemelas en la Torre Sur fotos donde los coches se veían como hormigas esa es otra historia que me gustaría hablar sobre el atentado del 11 de septiembre de Estados Unidos que para aquellos que no lo sepan o que tienen alguna duda fue un autoataque al 100% tengo llevo investigando un montón de tiempo y tengo todo tipo de evidencia para poder demostrar y no es que las haya averiguado yo sino que están averiguadas ya yo simplemente me he informado y cualquier persona lo puede ver con sus propios ojos razonar un poquito y se dará cuenta de que evidentemente fue un autoatentado que se atacaron se atacaron el gobierno americano ellos mismos pero bueno esto posiblemente lo haré en un canal en otro canal de Youtube que haré un backup channel como se dice porque hay unas leyes y los que estén metidos en internet en suban videos a Youtube y demás o expresen su opinión mirenlo si quieren se llama CISPA con C o CISPA busquenlo y es una ley que están intentando aprobar en los Estados Unidos para tener un control total absoluto en internet sobre todas las cosas sobre lo que haga todo el mundo y para evitar pues gente que está en contra del gobierno de los Estados Unidos que yo en principio yo en contra de Estados Unidos no lo estoy he estado ahí me encanta el país me encanta prácticamente todo lo de Estados Unidos lo que lo que está pasando ahí evidentemente repercuta al resto del mundo y pues eso me importa y es terrible lo que está pasando ahí ahora mismo lo que la gente no lo ve pero con el tiempo lo irá lo irá viendo a más pues volviendo volviendo al tema este del pobre Skelly Thompson o Skelly Thomas perdón esto miren el vídeo si quieren y la verdad que es terrible imaginar como como eso puede pasar y como decía pues le podría pasar a cualquiera que se vaya a Estados Unidos y esté en un sitio equivocado en el momento equivocado y que te torturen y te maten de esta manera de esta forma y esto es solo un pequeñito ejemplo de los muchísimos que hay y que pasan todos los días constantemente por lo tanto todo tiene que ver también con el nuevo orden mundial que seguro que muchos de ustedes lo habrán oído eso es una larga historia también es totalmente cierto es otra cosa que he estado metiendo la nariz investigando un poquito ya hace bastante tiempo y la verdad que que asusta pensar lo que puede pasar en un futuro como la gente no empieza a despertar y y y a intentar que que los gobiernos cambien un poquito las formas de de hacer las cosas y de llevar la política en sus países pues nada miren el vídeo les dejo un link debajo de debajo de más información y ojalá que estas cosas dejen de pasar pero lo que sí es seguro es que esto se tiene que ver se tiene que correr la voz y ser conscientes la gente de lo que pasa alrededor de nosotros y nada otra cosa para que vean la dureza que tiene la tortura que le provocan a este pobre hombre si quien sea que haya hecho artes marciales alguna vez pues eso lo sabe evidentemente de inmediato pero quien no lo sepa si tú aplicas presión en la garganta te cambia el tono de voz porque cuanto más apretas más apretas te cambia el tono de voz porque te vas quedando evidentemente sin aire y te cambia la tonalidad de la voz entonces se puede ver en el vídeo como él constantemente desde un principio ya que lo tiran y lo tienen ahí retenido con una persona con la rodilla primero lo tienen agarrado por la garganta al parecer porque tampoco es que se vean muy bien las imágenes pero se oyen perfectamente y te oyes al pobre Kelly al hombre este pidiendo socorro y que por favor que no puede respirar que no puede respirar por favor que no puede respirar continuamente así se pegó durante aproximadamente unos 7 6 o 7 minutos diciendo que no podía respirar y cada vez el tono de voz se lo oía pues se oía perfectamente como que le estaban creando una presión tan grande que realmente no podía respirar como él dijo hasta que venía un policía otro 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 hasta hacer 6 en total darle un par de borrazos en esa posición y una vez ya casi al final del video se oye el tono de voz completamente distinto y el pobre diciendo las últimas veces que decía que ya no podía respirar no podía respirar mientras les cachaban con la rodilla la tráquea y le rompían aquí la garganta cuando en una situación similar si realmente la policía en este cualquier policía tuviese dos dedos de frente ante una persona así semidesnuda sin camisa sabes que no está armado etcétera etcétera y está de una forma tan retorcida que no se está resistiendo sino que por la presión que causan los policías simplemente no se puede mover y tenía un brazo y tenía un brazo descalchado o lo que sea pero vamos ante una situación así dan todo el mundo un paso atrás cinco o seis personas rodeando a la persona y en cuanto se vaya a mover por un lado cualquiera lo agarra por un hombro por un brazo por la garganta por donde sea y lo retiene pero es totalmente innecesario hacer lo que han hecho en este video y me parece vergonzoso y ya es lo que me ha causado que me salte la chispa y tengo que expresar lo que siento hacia eso y no solo eso más importante que lo vean cuanto más gente lo vean pues mejor y cuanto más gente esté pendiente de las cosas que pasan a nuestro alrededor pues a lo mejor podremos ir poco a poco cambiando las cosas pero cuanto eso es especialmente respecto a a los planes y las cosas que está llevando a cabo el nuevo orden mundial que lleva ya varios años en proceso bueno varios por no decir décadas ya y lo que ahora está empezando a salir a la luz la gente está empezando a despertarse y a darse cuenta de las cosas pero bueno eso es otra historia ya como digo ya haré otro video relacionado con eso y ya lo colgaré en mi canal o en otro canal que tal vez haga por si en un futuro entra la ley cispa y borran a toda la gente que habla en contra del gobierno o en contra de cualquier cualquier corporación que tenga que ver con el nuevo orden mundial pues les borrarán el canal les borrarán de todo y nada tengo un canal apreciado me gusta su contenido que llevo pues haciéndolo con mucho cariño durante un tiempo y no me gustaría perderlo pues nada un saludo y cuídense nada por último decir que si quieren suscribanse a mi canal y por favor denle a me gusta para que así la gente que vea el video pues se interesa y lo escuche porque creo que es algo muy importante que se corra la voz respecto al tema así que no